Palma Palmilla celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural con varias actividades en la calle. Durante la mañana de este 21 de mayo se realizaron un flash mob, es decir, bailes en la calle, a los que se sumó el vecindario y también se hizo la bandera de las culturas de Palma Palmilla. La diversidad es una realidad evidente paseando por las calles del barrio. La población extranjera ronda el 20% y la comunidad gitana el 25%, a pesar de que muchas personas creen erróneamente que estos porcentajes son superiores. Para cuidar nuestra salud y la economía necesitamos fiarnos del próximo, sobre todo de las personas que no comparten nuestras ideas. Asumir una convicción esencial. Quien piensa distinto también está buscando soluciones con honradez y sinceridad. Las actividades por este Día de la Diversidad Cultural han sido ideadas por el vecindario implicado en la Mesa de las Culturas del Plan Comunitario Proyecto Hogar. El lema de este año es Palma Palmilla, un arcoiris de culturas. El objetivo principal de la Mesa de las Culturas en este evento de hoy es volver a trabajar la convivencia, el reconocer a vecinos que nos llegan de otros lugares del planeta, reconocerlos como vecinos de nuestros barrios, facilitarles la integración en todo lo que hacemos y que sea una invitación abierta a que vengan a contarnos cosas de su cultura y a que empecemos a conocerlos de verdad. Está clarísimo que no todo es perfecto en convivencia para Palmilla y por eso existen este tipo de actividades. Lo ideal es que no tuviéramos que explicar tantas veces esto, pero yo creo que lo bueno de Palma Palmilla en estas cuestiones y en otras muchas es que somos capaces de ver cuáles son las cosas que nos duelen y somos capaces de sentarnos y decir cómo arreglamos esto y somos capaces de generar encuentros y hacerlos de manera que puedan ser creíbles y que me puedan contar, como acaba de contar un vecino colombiano que vive en Güellín, que me ha dicho yo me vengo para acá porque esto me gusta, me gusta cómo se está trabajando esta historia y entonces creo interesante que se puedan abrir espacios como estos donde podamos compartir. Somos en el distrito con mayor tasa, hablando de tasa porcentual de población inmigrante con respecto al resto de población, a la no inmigrante. Una de las cosas más importantes es conocer al vecino, a la vecina, para intentar de conseguir eso, esa convivencia entre todas y todos. Tenemos las dificultades sociales de gente a lo mejor que está más en riesgo, pero la convivencia, comparada con grandes ciudades donde están teniendo muchos problemas, desde Madrid, Barcelona, París, Londres, están teniendo muchos problemas de integración, diversidad de los barrios, Málaga, yo creo que es un buen ejemplo donde podían mirarse esas ciudades. Entonces yo creo que hay sumando, es verdad que el trabajo de las mesas de esculturas en Proyecto Hogar funciona muy bien, yo creo que además cada vez se va incorporando más, como bien dicen ahí, la cuestión es juntarse, hacer actividad conjunta, conocerse, darse a conocer. Tras formar un mosaico con piezas de puzzle, un centenar de personas se desplazó desde el Boulevard María Ángeles Arroyo a la Rotonda del Cuentacuentos, en la Avenida de la Palmilla. Allí se colocó la bandera de las culturas y también mensajes sobre la diversidad y la convivencia. Finalmente se realizó un debate entre jóvenes del barrio en relación a la convivencia y a los objetivos de desarrollo sostenible. La valoración es rotundamente positiva porque entiendo que es una actividad de la que todos tendríamos que coger el ejemplo, ya que lo que viene a demostrar es que una convivencia donde haya múltiples culturas es posible y más que posible, es muy positiva, es muy enriquecedora, que todos podamos aprender unos de otros. El Día de la Diversidad Cultural se realiza en coordinación con la Junta de Distrito 5 del Ayuntamiento de Málaga y participan entidades como Prodiversa, Codenaf, Vive, Asociación Marroquí, Asociación Rosa Búlgara, Carisma Juvenil, Asociación de Comunidades Nuestros Barrios, la Asociación de Mayores La Buena Gente y también Color Comunitaria.